Al bailar Bossa Nova Estábamos bailando, separados nos miramos, hoy juntos nos encontramos. Al bailar Bossa Nova, antes con los viejos ritmos, no había tiempo de besarse. Pero al bailar Bossa Nova, tú me dices a mí, me gustas tú. Ven y olvídatelo todo, y goza la nueva moda, juntos nos divertiremos. Al bailar Bossa Nova Antes con los viejos ritmos, no había tiempo de besarse. Pero al bailar Bossa Nova, tú me dices a mí, me gustas tú. Ven y olvídate de todo, y goza la nueva moda, juntos nos divertiremos. Al bailar Bossa Nova Ven al bailar Bossa Nova Todo el mundo Bossa Nova